¡Gracias! ¡Gracias! ¡La estrella de Gingo! ¡Sí, señor! Comandante el jefe, esta gran... Esta gran potente palomilla. Suerte, muchachos. Hoy nos acompañan dos jóvenes y él de contigo. ¡Gracias! 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 ¡Increíble de la gente se cayó! ¡Déjame, los gols a la boca! ¡Ya está en Berlín! ¡Llevo a los jovencitos! ¡Los más jovencitos de los filetes! ¡Déjame, desde Corinto, salida! ¡Déjame, enroquedad y por el Corinto Nacional! ¡Déjame! ¡Déjame, con decisión, los caritos! ¡Porta! ¡Vamos, señor! ¡Aquí está en la salida! ¡Aquí está en los paroles! ¡Aquí está, Martín! ¡Aquí está, quitárselo! ¡Quitárselo, quítárselo! ¡Es el Berlín! ¡No hay los chicos! ¡Aquí está! ¡Aquí está, amigos, compañeros! ¡No vamos! ¡Libertura, listo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señorita! ¡Poliguita, señor! ¡Esta es extraordinaria! ¡Poliguita, señor! ¡Ay, muchachos! ¡Poliguita, poliguita! ¡Poliguita, poliguita! ¡Ase muero, ase muero! ¡Ase muero, ase muero! ¡Se buden! ¡Ase muero! ¡Ase muero, ase muero! ¡Ase muero, ase muero! ¡Se buro! ¡Gracias, señor! ¡Es un esposo! ¡Alto! y y y y y y y y y un estilo hoy en esta noche no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos geehrtes! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva!